... Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio, 92.8 Sienta Cádiz. Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente. Bueno, pues a partir de este momento, mejor todavía. Saludos muy cordiales desde Cámara, Realización y Sonido, Jaime Espinosa y aquí en el micrófono su amiga Manoli Lemos, que en nombre de toda su familia, de esta su casa Onda Cádiz, le desea lo mejor para este día. Gracias de antemano por estar ahí y de compartir lo más importante que tienen un día más con todos nosotros. Este día que amanecía en nuestra provincia a las 7 de la mañana, 54 minutos. Una puesta de sol que será a las 6 de la tarde, 24 minutos. Y hasta ese momento se lo recordamos todos los días. Aprovechen esas 10 horas y 30 minutos de sol como si fuera el último día de su vida. Sáquenle el máximo partido posible. Hoy hemos comenzado el día con la luna, ya visible sobre el cielo. Así que hemos contemplado en primer lugar el ocaso lunar que ocurría a las 7 de la mañana, 11 minutos, a 285 grados oeste. Y finalmente la luna volverá a salir por el este, 73 grados, a las 6 de la tarde, 21 minutos. Se encuentra en la fase de luna llena y el tiempo que va a estar visible será de 12 horas y 50 minutos. Así se presenta este día ante todos nosotros. Un día en el que están ocurriendo muchísimas cosas. En este momento, a las 11 de la mañana, en la oficina del Grupo Provincial Andalucista, en la Diputación, el secretario general Antonio Jesús Ruiz está informando sobre el anteproyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015. También en este momento, en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, el presidente Javier Sánchez Roja y el director territorial de Unicaja Banco en Cádiz, Jaime Sánchez La Casa, están firmando un convenio de colaboración. Y será dentro de unos tres cuartos de hora, a las 12 del mediodía, en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, la delegada Cristina Saucedo va a firmar con siete asociaciones y entidades. Sin ánimo de lucro, los convenios para la prevención del asentismo escolar perteneciente a la convocatoria del curso escolar 2014-2015. Y será la una de este mediodía en la sede de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán, en la Plaza de San Antonio de Cádiz. La cantadora Carmen de la Jara va a asistir a la presentación de los Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol en Cádiz. Y la cita será esta noche, a las 9, en la Casa Pemán, en la que se va a recordar, se va a dar un gran homenaje a la gran cantadora Mariana Cornejo, un año después de su muerte. La entrada, vamos a recordar, que es gratuita. Y nos vamos a IFECA, a Jerez, porque hoy a la una y media, el presidente de la Diputación, José Loaiza, acompañado de la alcaldesa jerezana, María José García Pelayo, y del delegado territorial de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, va a inaugurar la Feria Ganadera Cegasur 2014. Y en el Hotel Cherry Park de Jerez, a las 7 y cuarto de esta tarde, se va a inaugurar el Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se metió entre ceja y ceja a sacar adelante la plataforma logística del sur de Europa, que es desarrollar y potenciar lo que hay en primer lugar y tratar de cambiar tendencias mundiales en el comercio. Algo un poco más difícil, pero entre que sí que se consigue y entre que si no, la capital gaditana y otros puntos de nuestra provincia, como Jerez y Algeciras, se están convirtiendo en centro de debate sobre logística y comercio internacional. Es un proyecto de provincia, pero sobre todo, es un proyecto del Partido Popular que gobierna en las principales ciudades de Cádiz, en la Diputación y en la zona franca, y además cuenta con el respaldo del Gobierno de la Nación. De hecho, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha estado en nuestra capital en las dos ediciones de la jornada y en la primera de ellas hizo público el mapa logístico nacional. Sin embargo, los dos puntos más importantes para el tráfico internacional de mercancía, los puertos de Cádiz y Algeciras, tienen al frente a personas nombradas por la Junta de Andalucía. El año pasado sorprendió que no estuviera el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco. Este año, el error ha quedado susanado y Blanco no solo tuvo su sitio, sino que además recibió el respaldo de la ministra Ana Pastor por el trabajo que se está haciendo y sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de la terminal de contenedores. En esta ocasión, han venido operadores, empresarios y autoridades de Ecuador, Chile, Argentina y Perú, entre otros. Y la embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia, Corró, también está presente entre nosotros. La mayoría de los representantes latinoamericanos vendieron sus potenciales y las infraestructuras que se han ido creando en la zona para mejorar su tráfico de mercancía, como las carreteras bioceánicas que conectan el Atlántico con el Pacífico. Si ayer fue el día de las conferencias y de los debates, hoy le toca el turno a las visitas a los espacios logísticos de nuestra provincia. Entre ellos, los puertos de Algecira y Cádiz, en la zona franca de la capital gaditana, y el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario en Jerez. Y Cádiz, al igual que hizo con el Bicentenario, intentando tener presencia en diversos foros internacionales, ahora también aspira a la vicepresidencia de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. El elegido es el Teniente de Alcaldesa, Delegado de Fomento, Bruno García, y el Ministro Marroquí de Transporte, que pidió que la próxima cita sea en su país. Ana Pastor, Ministra de Fomento, ha insistido en que el segundo puente estará listo el próximo año, 2015. Hay dinero suficiente para terminar la obra y eso es lo más importante. Eso es lo que dijo ayer la Ministra de Fomento al visitar nuestra ciudad. La ministra visitaba ayer nuestra capital y aseguraba que el puente de la Constitución de 1812 estará terminado el próximo año, 2015. La de ayer fue la primera visita de Ana Pastor en este año, aunque la capital gaditana y los trabajos del segundo puente sobre la bahía han sido una de sus prioridades desde que llegó al gobierno. Siempre pendiente de la evolución del proyecto y de su vaivene, Pastor aseguraba ayer, como también hizo en sus dos anteriores visitas, que hay dinero suficiente para la conclusión del viaducto y que si no existe ningún problema técnico, podrá estar terminado en 2015, tal y como se había venido informando desde su ministerio. El tramo desmontable, que lleva años construido y guardado en el bajo de la cabezuela, se colocará entre las pilas 9 y 10. En esta última ya se ha colocado una gran estructura que la corona y que servirá para soportar el peso de una gran estructura. El tramo desmontable será llevado hasta su lugar de destino por una gran grúa barcaza, en un proceso que podrá ser contemplado con toda claridad desde la orilla gaditana y que durará al menos un par de días. Además de esto, también deberá avanzar más rápido que en los últimos dos meses la colocación de las dobelas del tramo atirantado. En estos momentos quedan seis para que el tramo central, que va entre las pilas 12 y 13, se una completamente. Y por otra parte, la ministra de Fomento también comentaba ayer en Cádiz, al ser interrogada, que el gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre las posibilidades de cambios que se van a realizar en peajes en determinados puntos de nuestro país, como el de la AP4, que hace que la provincia gaditana sea la única de toda Andalucía que no está comunicada con Sevilla por una vía gratuita de doble carril. La ministra dijo en su día que mientras que ella estuviera en el cargo, no se prorrogaría el peaje de la AP4. Y por otra parte, la Junta de Andalucía inicia las obras de la estación de autobuses de Cádiz. Los trabajos que han comenzado con el acondicionamiento de los accesos al solar tienen un plazo de ejecución de diez meses. La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado las obras de construcción de la estación de autobuses de Cádiz, nueva terminal que estará situada en terrenos de Adif, en la avenida de Astilleros, junto a la estación ferroviaria. En este punto de la Plaza de Sevilla coincidirán en un futuro las estaciones de ferrocarril, la de autobuses, tren-tranvía, catamarán y la red ciclista de nuestra ciudad, conformando un centro intermodal en el mapa de la movilidad sostenible de la Bahía de Cádiz. Las obras, que tienen un periodo de ejecución, como decimos, de diez meses y requieren una inversión de 2,8 millones de euros, incluida la instalación de las marquesinas del tranvía de la Bahía de Cádiz, han comenzado con el acondicionamiento de los accesos al solar de 4.160 m2, donde irá ubicada la futura estación. De esta forma, se ha ejecutado un camino de unos 200 metros de largo, por donde discurrirá la maquinaria y camiones de la obra, con un vallado de seguridad que lo independiza del tráfico ferroviario actual. Y Pilar Sánchez, la exalcaldesa de Jerez, irá a la cárcel 30 días si no paga la multa de 8 millones de euros. La jueza condena a la exalcaldesa de Jerez a no recibir durante tres años ninguna subvención. La juez, que condenó a Pilar Sánchez a dos años de prisión por el caso del desvío de fondo, ha aclarado la sentencia motu propio para ajustarla a los hechos juzgados. La magistrada libró auto al respecto a finales del pasado mes de octubre, en lo que se denomina un auto de aclaración. En el mismo señala que la exalcaldesa socialista de Jerez reitera que deberá pagar una multa de más de 8 millones de euros, tal y como se recogía en la sentencia, si bien también apunta, igualmente, y aquí lo nuevo, que en caso de no hacerlo, deberá responder con 30 días de ingreso en prisión. Un hecho a tener en cuenta es que la multa, cuando es impagada, se transforma en una responsabilidad civil. Pese a todo, fuentes legales consultadas han apuntado que, a pesar de esta aclaración de sentencia, la exalcaldesa Pilar Sánchez sigue estando condenada a dos años de prisión, y no a dos años más los 30 días de ingreso en prisión por impago de multa. Es decir, sigue teniendo la posibilidad de acogerse a la indulgencia del tribunal que la juzgó, y solicitar no ser encarcelada por no haber superado los dos años de condena a prisión. Como es sabido, el clima a este tipo de bondades se encuentra bastante en entredicho últimamente, y buena prueba de ello es el caso de La Pantoja, ya que la donadillera deberá ingresar en un centro penitenciario con 24 meses de condena, con dos años de condena. Pese a todo, cabe destacar que la defensa de Pilar Sánchez ha apelado a la instancia superior, que en este caso es la Audiencia Provincial Sección Octava de Jerez. Idéntica postura ha adoptado la Fiscalía, que pide elevar a tres años la pena al considerar que los delitos perpetrados por la exregidora fueron continuados. De otro lado, también cabe destacar que en el autodeclaración de sentencia se condena, antes no lo fue, hay que decir de paso, se condena a Pilar Sánchez a no recibir ayuda, subvención pública o incentivos fiscales como ciudadana durante un periodo de tres años. Es algo que queda consagrado en el artículo 308 del Código Penal. Y la cantadora gaditana Carmen de la Jara abre el ciclo Jueves Flamenco, que se celebra en Cádiz de la mano de la Fundación Cajasol y en colaboración de la peña flamenca La Perla de Cádiz. En el espectáculo que se va a celebrar esta noche a partir de las nueve, en la sede de la Fundación, en la Plaza de San Antonio, en la Casa Pemán, la intérprete contará con la colaboración de Anabel Rivera y el acompañamiento a la guitarra de Juan José Alba y de Naín Real y el picota a las palmas. Carmen de la Jara es una de las voces más importantes de los cantes de Cádiz, domina los cantes de nuestra tierra, pero también se mueve con soltura en otros estilos como los cantes de ida y vuelta, las aetas, los villancicos flamencos, en la revisión de canciones de Manuel de Falla y García Lorca y en diferentes cantos hispanoamericanos. Ha protagonizado espectáculos como Leyenda Honda cantando a los poetas o de Cádiz a Buenos Aires, entre otros muchísimos, pues ya lo saben. La cita es hoy en la Casa Pemán, en la Plaza de San Antonio, a las nueve de la noche. Un gran homenaje a nuestra gran Marianita Cornejo.